Las fuertes correcciones de las últimas semanas están acercando los títulos de OHL a la importante zona de soporte de corto plazo que le confiere a la base del Impecalia Canal Narcista que comenzó a construirse el pasado mes de enero. El soporte se corresponde con el nivel de los aproximadamente 29,90 euros. En teoría, lo lógico sería que desde dicho nivel de soporte, poco a poco, intentara reestructurarse el alza aunque solo fuera en concepto de rebote. Aunque no pudiera porforar puntualmente la base del canal, debemos saber que en la medida en que el título no cierre por debajo del último mínimo creciente o mínimo de reacción, en los 29,36 euros, no tendremos ninguna señal de debilidad seria.